Claudia Sánchez, le dicen la reina de corazones ¡Venga un aplauso para ella! 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 Sí, nacida en Estados Unidos, padres mexicanos, mi mamá es de Jalisco, mi mamá es de Michoacán. Mi mamá es de Jalisco y Michoacán que nos está mirando. Combinación Jalisco-Michoacán, surgió esto. ¿Dónde le hago una vueltecita acá? Por favor, es lo malo que surgió de ahí. Por favor, oye, qué bendición tus padres. Se encontraron allá, Jalisco-Michoacán y esto fue lo que resultó. Y el día de hoy está aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Así, orgullosa de estar aquí. ¿Siempre has interpretado la música mexicana? Siempre, desde muy chica, fíjate. Nací escuchándola y es lo que siento, lo que está en mi corazón y por eso estoy aquí para dar todo lo de mi mamá. Por tuya, que nació. Eso es todo, ya está. Claro, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita platicamos más a fondo de tu disco, de tus vivencias, de cómo te ha ido por acá. Porque has trabajado muchísimo en cuanto a promoción. Una vez anterior que nos estuvimos platicando, ibas de pasadita, recorriste todo México en unos tres meses apenas. Así es, todo México. Me sentí muy bonito, muy bonito hacerlo porque, o sea, llega uno aquí, como decía, ¿no? Entonces me has probado los tacos con una salsa diferente, porque cada que no tiene su sazón, cada estadito. Los dulces. Los albures, el léxico mexicano, que obviamente tienes que familiarizarte. Sí, sí, sí. ¿Ya habías venido antes a México? ¿Ya de visita? De visita solamente a Jalisco. Ajá. Pero casi no, o sea, de Acapulco. Más que nada de vacaciones. ¿En serio? ¿Acapulco? Sí. ¿Fusiste a Acapulco? Sí. ¿Fusiste a Acapulco? Sí. Y no te mide, ¿verdad? Pues hice la canción. ¿Fusiste a Acapulco? Ya me invitaste. No, fíjate, sí, he venido de vacaciones solamente. Antes sí cantaba, pero era más que un hobby. O sea, lo hacía en lo que eran los eventos de Semana Santa, en rodeos. Entonces, desde muy chica lo hacía más como por hobby. Entonces ahorita ya vengo. ¿Por hobby? Por hobby. Sí, sí. Entonces ahorita ya lo estoy haciendo ya más profesionalmente. O sea, ya. Claro, qué padre. Sí, yo sé que es un compromiso muy grande para vivir. Claro. Y ya lo estás viviendo, ¿no? Estoy viviendo. Pero ya, yo quiero cambiar, bien bonito, viajar, música. Ay, ay, ay. No, ya, no comes, no duermes. Nada. Las ojeras hasta acá abajo. No, no. Llego sin ojeras y me voy para mi casa. Pues no, no. Ya sé. Pero bueno, pero te gusta. No es parte del show, ¿no? Al contrario, hacer lo que realmente a uno le gusta es lo mejor que uno siente. O sea, es un sueño, te cuento que es un sueño hecho realidad porque yo siempre dije quiero lanzarme México y ustedes realmente quiero mandar un saludo a toda la gente aquí de León Guanajuato que me abrieron las puertas aquí. Realmente fue donde hice mi lanzamiento y pues qué bonito, ¿no? Como dice la canción. Qué bonito. ¡Bravo! ¡Otro aplauso! ¡Aplauso, gracias! Y vamos, que estoy disfrutando de tu música, claro. Gracias por estar aquí, chula. Gracias. Un privilegio, un gustote. Y pues que suene la banda, el señor Alivio. ¡Que suene bonito! ¡Bravo!